¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de los oscuros negocios de Vicente Fernández, quien pues hasta es investigado por la agencia norteamericana, por lavado de dinero, y también por nexos con la delincuencia, además, de ofrecer conciertos para grandes líderes delincuenciales, al igual que Alejandro Fernández, y además, pues también sus negocios con Peña Nieto, Cienfuegos, y otros. Bueno, ahorita, obviamente, no le pueden hacer nada, porque no está en condiciones de responder interrogatorios, de que lo presionen, porque ya sabemos que es la enfermedad la que lo lo aqueja, si no es que hasta a lo mejor sale mañoso, como los políticos, y se hacen los enfermos para que no los, si no los investiguen, o ya saben, ¿no? Como Laura Bosso, que ahora resulta que tiene un problema bastante fuerte en los pulmones, y por eso no podría ir a la cárcel, todo el mundo se le crea enfermo cuando está cerca de la cárcel. Total que vamos a ver cuáles son las últimas actualizaciones respecto al caso de Vicente Fernández, ¿quién podría dejar el hospital en diciembre? Luego de estar 90 días hospitalizado, y por lo cual, muchos lo catalogan como un verdadero milagro de Navidad, imagínense, de estar casi casi en, pues prácticamente de otro lado, ¿sí? O colgando la, los tenis, pues imagínense, ya podría regresar a su casa, obviamente no sé con qué secuelas, con qué efectos difíciles, ¿sí? Con los que tenga que vivir, pero, pues de momento eso es lo que se maneja por ahora. Entonces, pues con esto empezamos nosotros a ver y a destapar millonarios pagos que le ha hecho Netflix a la familia de Vicente por autorizar la serie. Se espere que, se espera que se destrene durante dos mil veintidós, en la contarán, en la cual contarán, ya saben, ¿no? Los momentos más importantes de su vida. Entonces, pues si se estaba quedando sin dinero, ahí le va a llegar un buen respiro. Entonces, aquí finalmente vamos a ver que la DEA finalmente ligó conciertos de Vicente Fernández y partidos de el futbolista Lionel Messi con los Valencia. De acuerdo con el diario español El Mundo, este grupo podría haber contactado con los empresarios, todos de origen colombiano, dedicados a montar esos eventos. La administración o la agencia norteamericana y la policía española, a petición de Estados Unidos, investigaron a los organizadores de una gira de conciertos de Vicente Fernández por Latinoamérica y de los partidos benéficos de Lionel Messi, porque pudieron tener contacto con los Valencia, ¿sí? De acuerdo con el reporte del medio, este grupo podría haber contactado con los empresarios, todos de origen colombiano, dedicados a montar a esos eventos. La investigación refiere que la organización pudo haber intentado que se blanqueara dinero en los conciertos de Vicente Fernández con pagos ficticios en una gira mexicana. Eso es muy común, lo también lo vimos con Lionel Conde. Esta es la parte más avanzada de la investigación, pero hay una segunda parte que en España ya se ha investigado por parte de la Guardia Civil y del juzgado en Madrid. Esta segunda parte de los partidos de Lionel Messi, todos ellos celebrados en diferentes países de Latinoamérica, sobre todo en Colombia. Y bueno, pues Vicente Fernández también seguido visitaba a Colombia, ¿no? Ahí es donde más se presentaba, es muy querido en Colombia. Y esto salió en muchos medios en su momento, ¿sí? Entonces vemos que pues también Alejandro Fernández, por acá tengo yo de los negocios peligrosos de Vicente y Alejandro Fernández, ¿sí? Dice, el mexicano tiene expedientes para hacer nuevas inversiones, sigue buscando en su tierra las áreas en las que puede asociarse o comenzar negocios. Algunos prefieren irse a Estados Unidos o a Canadá, otros a Europa, hacia Australia. Los que voltean la mirada a Sudamérica generalmente invierten en Brasil, Chile o Argentina, pero nadie, por razones obvias, mueve su capital a la región en que se cultiva, pues todo este, estas sustancias como Bolivia y Colombia. En este último hay otro impedimento para colocar nuevos capitales a los ojos de los inversionistas, los problemas sociales. ¿Quién podría voltear la vista hacia Colombia para invertir? La respuesta es evidente, aquel que quisiera formar una empresa pantalla para ocultar la mercancía prohibida y traerla a México o llevarla a los otros países a los que se exporta, como Estados Unidos y Europa. Hubo en México hace años un personaje que era primo del presidente de la república y tenía una enlatadora de productos agrícolas, como chícharos, en los que era fácil ocultar la mercancía, pero el negocio lo tenía en Guatemala, así que ese simple hecho lo señaló ante las autoridades, como sospechoso rastrear y localizar la mercancía escondida fue la tarea que emprendió la procuraduría. Lo anterior viene al caso porque los cantantes Vicente y Alejandro Fernández fueron a visitar al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en ese momento, a solicitarles apoyo para invertir allá. Durante el breve tiempo que estuvieron con él, le cantaron varias canciones para, obviamente, pues convencerlo, ¿no? Y de esta manera se fueron. Si se tratara de Carlos Slim o de algún otro de los empresarios mexicanos que manejan grandes cantidades de dinero, se podría entender con trabajo que algún sobrante de capital lo quieran invatir en aquel país, pero Vicente y Alejandro suena por lo menos raro y el hecho invita a reflexionar, ¿tienen tanto dinero? ¿Por qué no lo invierten en México? ¿Cómo? ¿Cuánto tienen invertido nuestro país? ¿En qué áreas? Es sabido que por lo menos Vicente prefiere vivir en Estados Unidos desde que le plagiaron a su hijo del mismo nombre, al que rescató tras el pago de una fuerte suma de dinero y se lo regresaron, finalmente. ¿Le parece mejor invertir en Colombia que en el país donde vive Estados Unidos? Aunque ya después se regresó a México. Y aquí surgió otro aporte importante, los delincuentes, como les llaman ahora de manera errónea a los grupos dedicados a la delincuencia, buscan servirse de grupos musicales y cantantes famosos para utilizarlos como mensajeros, ocultando entre sus instrumentos los envíos que hacen en Estados Unidos y si alguno se niega, lo, se lo echan. La oliga con cantantes es vieja y ha sobrado vidas como la de el pirulí, ¿sí? Entonces, hay que recordar que ya les platiqué de otro caso como el de Joan Sebastián, donde pues también pasa que él utilizaba el avión para poder hacer sus envíos y trasladarlos a este país. Pues ellos siempre están metidos en esta situación. ¿Quién le ha cantado a los más poderosos? Y siempre aparece Gloria Trevi, el Puma, Jenny Rivera, Vicente Fernández, aquí está, dice, de acuerdo con el hijo de Medellín, ha hecho en varias ocasiones que Vicente Fernández actúe varias veces en fiestas privadas de su padre, ¿sí? Juan Gabriel, el Buki, Paquita la del barrio, Lupillo Rivera, Roberto Gómez Bolaños, también se habla de que era contratado para, para hacer presentaciones en fiestas de, de la delincuencia, ¿sí? También, pues aquí está, ¿no? Todo lo que, lo que hay alrededor de esta familia, y al final ¿en qué quedó la investigación? Bueno, pues resulta, vamos a ponerlo, esta es de, este ya es reciente, de lo que ha pasado, y entonces, dice aquí a fin de 2013, un impactante noticia, sacudía al mundo de la música latina, estaba involucrado en una investigación por presunto lavado, y vinculación a la delincuencia, en realidad, el acusado fue Andrés Barco, el empresario que organizó su gira, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto, y aquí es donde entra el organizador, fue el que, el que pagó los platos rotos, pero finalmente parece que soltaron de las investigaciones a Vicente Fernández, dice que inició la investigación fue la policía de España, quien sospechó que Barco estaba aprovechando los espectáculos de Vicente Fernández para lavar dinero y citó, a través de su promotora Total Conciertos. Un par de años más tarde, en 2015, quien se sumó a la investigación fue la agencia norteamericana, tal como en forma milenio, además del presunto lavado de dinero, también se sospechaba de la participación de una banda, los Valencia. Luego de esta noticia, no hubo novedades acerca de la investigación, o al menos no trascendieron con la misma fuerza que los hechos iniciales. ¿Qué dijo Vicente Fernández acerca de esto? Expresó que él estaba interesado en ponerse a disposición para aclarar todo, y que lo investigaran que porque él no, no, no hacía nada ilícito, ¿sí? Y que por lo tanto estaba tranquilo, y tan tan. O sea, hasta ahí llegó, y jamás se volvió a saber nada al respecto. Entonces, sería bueno preguntar qué pasó, y bueno, pues esto de las acusaciones de los negocios en Colombia, y todo, pues habrá que estar pendientes, porque a lo mejor hasta el avión prestaba. Amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, y vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad, no serán libres. ¡Gracias!